Un total de 84 artesanos de alfarería, arte plumario y cantera, provenientes de diversos puntos de Michoacán, resultaron ganadores en concursos realizados en el marco del 474 aniversario de la Fundación de Morelia. He participado ya en varias ocasiones obteniendo a nivel estatal, segundos, terceros lugares, un premio a nivel nacional en el 2010 en edición bicentenario. Y pues en esta ocasión es muy especial para mí este premio, porque yo esperaba un primer lugar, no un especial. Es muy emotivo, es motivante para poder seguir desarrollando la actividad artesanal que es el arte plumario. En el marco de la exposición de cientos de trabajos que se realizó la mañana de este jueves en la Plaza Valladolid, los artesanos recibieron su condecoración de autoridades de las diferentes ramas artesanales en un evento encabezado por el director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega. Los recursos para los premios de este concurso, en el que participaron 217 artesanos con 329 trabajos, fueron otorgados por el Fondo Nacional para el Fomento de los Artesanos y Casa de las Artesanías del Estado y se contó con una bolsa en efectivo de 320 mil pesos. Para Acuasar TV, Sandra Saenz. Gracias.